Yo trabajé 70 libras, mis riñones me estaban falleciendo, yo tenía depresión, problema con adicción, he pasado un divorcio, yo casi perdí mi vida porque contemplé quitarmela yo mismo. Porque yo cometí un error que prioricé el éxito profesional y se me olvidó de mi formación personal. O sea, que uno se enfoca en lo cuarto y cumplí y yo voy a hacer esto y toda la vaina y se te olvida como hombre quién tú eres. Como hombre, tú estás supuesto ser capaz. Yo, una de las motivaciones mías más grandes para estar aquí es que yo estoy harto de ver cómo el pueblo pudiera ser mejor pero no se acerca a ser mejor. Por ejemplo, tú sabes que si tú vas a prepararte por una guerra, tú no te has supuesto estar en el caizo o en chancleta. Tuvimos una vaina que es quien sabe cuándo se va a la vaina, ¿tú me entiendes? Y estos tigranes en chancleta con un bap pegado en la boca como si fuera un bobo, es un bobo, ¿tú me entiendes? Y después, ah, para ahí y para abajo con un fireball. Y veo estos hombres, compatriotas míos, que no están representando el país, y me refiero a la República Dominicana y también a los latinos como tal. La representación Dominicana y de los latinos en las redes sociales es poco favorable. Pienso que, debido a lo que yo viví, lo que aprendí, me doy cuenta que el hombre en general, ya sea hispano, dominicano, donde sea, en la mayoría de casos, somos ni un 10% de lo que verdad podemos ser. El hombre está supuesto ser funcional, está supuesto poder correr de aquí y subir la loma, pero date cuenta, los tigres que están supuestos proteger nuestra calle, si no me equivoco, la gran mayoría están obesos. Y eso trae fragilidad, no es porque yo lo diga, es la realidad. Está bien, tú eres un matatán, pero ¿quién tú eres cuando a ti te quitan todo lo que tú tienes? Ese es quien tú eres. Cuando te quitan el puñal, cuando te quitan el machete, cuando te quitan el carro, cuando te quitan la jipeta, cuando te quitan todo, y tú te quedas así, ese es quien tú eres. Entonces, me doy cuenta como que nos falta más fortaleza emocional. Ah, que estoy quillado, peleé con la mujer, dame un trago. Ah, que estoy quillado, ponme una bachata, vamos a beber, coño. Y eso refleja inestabilidad emocional. Y cuando tú no sabes vincular el eje entre la mente y el cuerpo, tú estás vuelto un desastre, porque todo un desorden, el desorden peora. O sea, tú tienes que controlar tus emociones, y mucha gente no le gusta que le digan, tú tienes que, tú tienes que... No, a la gente no le gusta que le digan la verdad. ¿Pero qué? A la gente le gusta que lo engañen. Sí. Porque cuando alguien te pregunta a ti, ¿cómo yo me veo? Si tú le dices que se ve horrible, se enoja, pero tú le dices, no, tú te ves bien, y ya se sienten bien. Por eso que yo a veces, cuando hay una persona que me llama, que quiere una sugerencia, pues yo no doy consejo, porque cada consejo manda. Cuando tú le doy un consejo a una gente, tú lo estás mandando a que haga eso. Y si hay un fracaso, el culpable eres tú. Pero yo te doy una sugerencia, yo te digo a ti esto o esto, tú eres tu propia elección. Entonces, las personas que me van a preguntar, yo le digo a ellos, yo te pongo una sugerencia. ¿Tú quieres que yo te diga lo que tú quieres escuchar o tú quieres que yo te diga lo que yo opino? Porque si tú quieres que yo te diga lo que tú quieres escuchar, es fácil decírtelo. Pero si es la verdad, no a mucha gente le gusta y eso es algo. Yo me siento muy orgulloso de ti, yo me siento bastante, como si fuera, es un logro, el logro tuyo, el logro de todo el dominicano. Es una persona sumamente inteligente, es una persona que ha vivido en agua turbia y en agua tranquila. Sé que era un superviviente, era un orgullo dominicano. Y hoy en día tú sabes que el dominicano, aparte de que no vamos a entrar en materia de que estamos a punto de perder eso que tenemos atrás. El dominicano en Nueva York, los muchachos, cuando dicen dominicano, nadie quiere estar cerca de ellos. ¿Cómo tú te sientes de eso? Yo, una vez yo entré a una casa, llamaban el 911, porque yo soy médico, pero me monto en la ambulancia de vez en cuando. Y yo no me monto en la área de turista, yo me monto en el Lebrón. Y llego yo a la casa, hombre de veintipico años, sobredosis. Y cuando llego, tío Carlos, encuentro yo una persona de alto rango. Entonces llego a la casa, encuentro a este caballero con una sobredosis, azulito, no puede respirar y nada. Y lo veo, tiene el pelo largo, unos pantalones bien apretados. Me doy cuenta que su mamá es dominicana, él es dominicano. Y estaba, si no habían llamado a la ambulancia, él se había muerto de asfixia por una sobredosis de opioide. Opioide, fentanil. Opioide, heroína. El chamaquito tenía veintipico años, tío Carlos. Y para mí me chocó, me dolió, porque estaba con los tígeres de ella ahí también. Y lo estaban tratando de peitar. Pero yo estaba impuesto a ver eso en otras nacionalidades. Y nadie se merece eso, ninguna nacionalidad. Pero cuando vi que ese demonio, por así decir, tocó la puerta de una juventud dominicana. I'm like, fuck. Estábamos feos para la foto. Ese rap, the drill, creciente. Donde, güey, me voy a fumar tu esto, y que te voy a hacer esto, y que te voy a hacer lo otro. Y que tú no das para nada, y que esto es que lo otro. Esos tígeres estaban escuchando esa vaina. Estaban vestidos como el mismo tíger, que lo estaban rapeando. Y tú sabes lo que estaba pasando. Es lo mismo que a mí me pasó, pero con diferentes músicas, diferentes tiempos. Y todo eso, tiene que ver, porque esos hombres, aunque pensaban que eran hombres, no estaban yendo hacia ser hombres. ¿Qué es el hombre? El hombre está supuesto proteger su casa, proveer para su casa, y ser el líder de su casa. Pero si tú no puedes controlarte, tú no puedes ser líder. Y cómo, la falta de control que yo vi, es que no pudo dejar de consumir algo que se sabe que no estaba supuesto. Y eso tiene muchas razones. Tú puedes explicarlo de manera espiritual. Eso es Satanás, que lo tiene amarrado con la música, con los vicios, con la mujer. Eso puede ser científico. Ah, que los neurotransmisores estaban impuestos ya a ese estímulo. O sea, puede ser por algo psiquiátrico. Es depresión, él sufre depresión. Y por eso está usando... Hay pilas de razones. Pero yo lo simplifico. Porque que... Entre más explicaciones tú das, más tú confundes la confusión no es de Dios. Yo lo simplifico. El hombre está supuesto levantar y pesa. Diario. Correr. Correr. Saber pelear. Por ejemplo, yo hago artes marciales. Yo no dejé de boxear. Yo hago jiu-jitsu. Yo hago muay-tai. Y lo hago semanalmente, varias veces a la semana. No es que yo quiera que sea una carrera. Si yo hubiera ido más temprano y Koki me había dicho, yo traigo el traje y nos fajamos tú y yo ahí un ratico para... No, pero... Usted... Podemos ensayar. Y si usted supiera, eso es bueno. Sí, pues... Si usted piensa en los lobos o los leones, cuando usted lo ve en la televisión, tú ves a los chamaquitos peleando y vaina, estamos supuestos como utilizar y arracar esa picazón de guerrillero. Lo que pasa es que a veces uno la arraca de mala manera en la calle. Pero si tú lo haces de manera controlada, te levanta el autoestima. Porque si tú te levantas y tú no te sientes bien con lo que está en el espejo, tú estás resacado, estás fumando, y tú tienes... Tú te estás cayendo a golpe físicamente en tu salud, tú no te vas a sentir bien. ¿Tú entiendes? So, para mí, si tú quieres evitar y sabes que debiera mejorar tu salud, ponte a levantar pesas todos los días. Si no tienes pesas, ponte a levantar el blog. No importa lo que tú levantes. Con correr. Con correr. Y eso, yo estoy... Porque yo estoy pasando ciertos problemas que tengo con mi espalda. Y eso me ha... Y como quiera, yo aguanto el dolor. Yo aguanto el dolor. Hoy mismo yo amanecí con un dolor que yo no podía ni sentarme. Yo me estoy sentado porque yo ya estoy acostumbrado al dolor. Pero a mí eso ahí me tiene... Y yo como quiera trato. Incluso que ya me decidí, que ya voy a tener, porque tengo que estar ready para defender la patria. Y yo no puedo estar fuera de chasing para defender mi patria. Tengo que comenzar a coger lomas otra vez. Tengo que comenzar a coger arena, playa y de todo. Por esas mismas razones. Pero eso es lo esencial para un cuerpo. Tiene que ser ágil. Tiene que... No puede perder la agilidad. Otra cosa que quería llegar... Son tres preguntas que te voy a hacer y usted me las va a contestar. Lo más sensato, lo más firme que usted pueda. ¿Qué significa la patria para ti? Ser dominicano para ti. Hermoso. Se siente hermoso. Para mí significa... La tierra de Dios. Para mí significa... La única bandera que tiene una Biblia. Y significa... Gente hospitalaria. Gente amable. Y gente... Que aunque tú no tengas de comer, te da el con con. Por lo menos. Con habichuelito. Con habichuelito. Pasar por el paila. ¿Qué significa para ti tu madre? Mi madre. Mi madre es mi padre. Mi madre luchó por mí. Y ahora yo lucho por ella. ¿Qué significa Dios para ti? Dios es mi salvador. Si no hubiese sido por él, yo hubiera estado muerto. Si no hubiese sido por él, yo hubiese estado perdido. Por él puso gente, información y libros en mi camino que me iluminaron el mismo. ¿Y qué tú le dirías a esos jóvenes que hoy en día están luchando por ser médicos, por ser algo, y se sienten agotados? Que no hay dinero. Tú sabes que no hay cuarto. Ahí ya no hay dinero aquí. Ahí ya no hay como limitaciones. Yo quiero que tú ahí me lo mires y le expliques a ellos y le digas a ellos qué tú le sugieres a la juventud. Si tú eres bien en ser tú, tú serás bien y exitoso en cualquier cosa. Lo que quiero dejarte dicho con eso es fortalece tu disciplina, tus hábitos. Si tú te enfocas en tu desarrollo personal, tú serás bien y exitoso en cualquier cosa que tú elijas. Lo que quiero dejarte dicho con eso es como hombre, como mujer, pero le atizas tu salud. Ponte más fuerte físicamente, ponte más fuerte espiritualmente, ponte más fuerte mentalmente, y luego esa fuerza, tú la puedes extrapolar a la parte financiera. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú vives una vida de sacrificio, cuando tú pones como objeto de segunda prioridad tu paladar, tus horas de dormir, si tú dejas de beber alcohol, si tú vives una vida saludable, Dios te va a identificar a ti como una información o una persona que puede recibir la información y esa información que te viene por vía de tu conciencia te va a dirigir hacia el dinero que tú necesitas para el próximo movimiento. Si tú reflejas que tú eres una persona responsable para recibir más bendiciones, entonces Dios te la va a dar. Pero tú tienes que entonces primero trabajar con las bendiciones que tú tienes ahora mismo. Tú tienes una casa en madera con techo de zinc y se está cayendo y está de lado, pero por lo menos haz que sea la casa más limpia de tu barrio. Baje tu patio. Ah, que la ropa tuya es de nueva, no importa, no te dejes confundir porque tú tienes tres enemigos, el mundo, la carne y el diablo. Si uno de esos, si uno de esos tres enemigos, tú dejas que entres por tu mente, piensa en Génesis, Adán y Eva, ¿cuál fue el error de Eva? Ella se le olvidó de todas las bendiciones que tenía y nada más se enfocó en la única cosa que le faltaba. Entonces, si tú te haces falta cuarto, por lo menos tú puedes ver, por lo menos tu corazón te está palpitando y tú ni lo estás causando porque eso es involuntario. Tú tienes oxígeno en tus pulmones. El hombre más rico del mundo, vamos a suponer que tú tienes 18 años, Warren Buffett, Steve Jobs, Elon Musk, ellos no pueden comprar tu juventud. Ellos pueden venirte con todos los cuartos del mundo hoy, te voy a comprar la juventud, tú tienes 20 y pico años, te voy a comprar, no pueden comprártela. Entonces, no confunda el valor del dinero para lo que de verdad es valoroso porque las cosas más valiosas no se compran con el dinero. Es por eso que yo siempre digo al comienzo de mi programa que lo que Dios te da son las únicas cosas que tú no puedes comprar. Dios te da la vida, tú no puedes comprar dos libras de vida cuando a ti se te acaba la vida tú no puedes ir a la bodega ni con todos los cuartos que tú tienes. Señor, tú no puedes pagar por respiración. Tú quiste. Tío, Carlos, déjame decirle, yo incentivo que produjo en sus cuartos. Meta mía, soy multimillonario, llegar aquí en un avión privado. O sea, yo pienso en dinero, yo soy empresario. No quiero decir que vamos a olvidarnos de esa herramienta que necesitamos para darle la vida a tu mamá que ella merece. No queremos decirle, yo, olvídate de los cuartos. Consíguelo. Pero siempre sepa que tu ingreso está directamente proporcionado a tu impacto. entre más gente tú impactas, más gente tú ayudas, más ingresos tú vas a tener. Si tú eres un delivery de colmado, tú estás ayudando y por eso te está dando tu propinita. Usa esa propina y coge un curso. Ahora tú eres electricista y fuiste para Infotech, vamos a suponer. Ok, ahora tú estás ayudando el barrio con la electricidad. Luego tú tienes un equipo y chinga, chinga y pasas porque el tiempo de Dios es perfecto. Pero si te dejas llevar de todos los payasos, entonces te van desubicar y te van a desesperar. Mi consejo para resumirlo es enfócate en ti, en mejorarte como hombre, como mujer, ponte saludable que cuando tú estás saludable, por ejemplo, yo estaba aquí en la República Dominicana siete días y yo en mis redes sociales tuve que a las tres de la mañana yo me levantaba a diario a tener un hotel tío Carlos y a las cinco de la mañana yo estaba conectado a un live haciendo burpees. Tú sabes que los burpees son IDH. Cuando tú estás en la cárcel, cuando tú estás en el ejército, todo el mundo tiene que estar en salud porque tú tienes que estar preparado. Entonces, yo veo que el barrio no está preparado. Yo paso y me doy cuenta. Pero eso es base a mi opinión. Mi consejo es enfócate en ti primero. Luego, con eso, Dios va a reconocer que tú vale la pena recibir más bendiciones porque estás tratando tu cuerpo bien y luego tú no estás resacado, tú no tienes el vapor en el sistema, tú no estás fumando, no estás bebiendo, tú vas a estar más consciente porque, dime tú, cuando tú agarras y te comes siete cucharadas de arroz, dos vainas de habichuelas y después comer paguete, ¿y qué es lo que tú quieres? Si tú quieres acotarte, tú no quieres moverte. Eso es glomoton, glomoton, glotonía. Y eso está en la Biblia. El que es vago, glotón y alcohólico van a tener el mismo resultado. Eso, cuando yo dije anteriormente, usualmente la persona que está luchando es porque de una manera no está aplicando la Biblia no está aplicando la Biblia. Por ejemplo, tú no estás aplicando eso. O tal vez tú estás como Adán y Eva que Eva estaba pensando en lo que le faltaba y no en lo que tenía. Y por último, tienes que acercarte a contenido que te sume, no que te reste. Y con gente que te sume. Y con gente porque si dime con quién andes y te diré quién eres. El que te está incentivando a ti a tener varias mujeres, el que te está incentivando a ti a beber, aunque no se dé cuenta. Yo le digo a tío Carlos, venga para acá. Yo no le he brindado ni una cerveza, tío Carlos. Pero no le ha vendido agua. Y comida también. ¿qué es? Porque yo entiendo el efecto del alcohol. Pero hay gente que son débil. Y la gente débil es quien el diablo usa para hacer su trabajo. Tú sabes una cosa, que a mí mucha gente no me invitan a tomar porque yo se lo digo, claro, yo no bebo romo. Si tú me vas a invitar un trago, invítame un trago de whisky. Por eso es que Coqui no me invita a ningún lado y los amigos míos me dicen, no, ¿qué es lo que bebe? Bebe a Clara. Digo yo, no, no es que yo fino. Si yo voy a tomarme porque yo no tomo para emborracharme, a mí me gusta un buen whisky o un coñá. Yo lo disfruto con un cigarro a veces de esos babanes que me gustan a veces y mucha gente por eso no me invita. Le pongo una pregunta, Tocario. Imagínese un año de su vida sin alcohol, déjeme terminar, sin alcohol, sin cigarro y haciendo ejercicio diario. Yo duré 26 años así. Entonces me diré. O sea, que ya, yo me imaginaba 26, yo duré, no era cuando era 26, yo duré 22 años sin alcohol, sin nada, todo eso. Yo sé lo que es, porque yo sé que eso no es nada. Eso es, todo en exceso hace daño. Señor. Hasta hacerle el amor en exceso hace daño. Usted lo sabe, usted es médico, todo en exceso hace daño, pero moderadamente es difícil que al menos que no sea algo maldadoso que te vaya a hacer o algo delincuertivo o lo que sea, es difícil que algo, porque los mismos médicos dicen que usted se le diera de beber una copa de vino aunque sea una vermel. Los mismos médicos te dicen a ti que duerme 8 horas, pero tú chequeas al médico y te va a decir coño, pero ese tigre está fumando cigarrillos o ese tigre se ve en menos salud que yo. Es verdad. Yo no duele mucho. ¿Ustedes a qué hora yo me repite hoy? A las 3 de la mañana. ¿A qué hora yo me acorté? A las 12 de la noche. Yo duele 8 horas. Yo me acorto todos los días a las 10 de la noche y yo a las 6 de la mañana todo despierta. Este, mire, la opinión todo el mundo la tiene, pero según yo me he dado cuenta, al tener tantas cosas pendientes por lograr, tengo que quitar todo lo que me trate de parar porque son metas que tenemos para impactar el mundo y si el precio que yo tengo que pagar es dormir menos, yo 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 prefiero morirme parado que vivir la vida arrodillado. Eso es cierto. Entonces, lo que le quiero decir. Algo que el dominicano debiera estar pensando en eso. Doctor, y como yo sé que tú tienes que coger un avión ya mismo en un par de horas, yo quiero antes de que terminemos esta entrevista es algo muy importante para mí que aparte de sean cosas que tú eres una persona que te gusta ayudar a la gente, te inspirar a la gente. ¿Cómo los muchachos te pueden seguir en las redes? ¿Cómo te puedes ver cómo tú haces todo lo que tú haces? ¿Cómo se puede comunicar a alguien que necesite que tú lo impires un poquito para negocio? Porque tú eres un negociante aparte de que tú eres doctor, tú eres una persona innovativa que está en crecimiento en tu mente. ¿Cómo te siguen en las redes? Búsquenme con mi nombre y apellido Reynolds Kyrus va a estar abajo en la descripción. Búsquenme en Instagram TheResiliencyDoctor en Instagram pero todo va a estar ahí abajo tú me tiras un mensaje dime que tú me encontraste en el show de Tío Carlos y yo te ayudo de manera directa o indirecta. Yo sé que van a ver muchos muchachos que tú los vas a inspirar y van a querer ver cómo tú haces y tú sabes la gente y yo quiero que ellos te sepan dónde te pueden encontrar y cómo puede hacer porque las informaciones que tú le puedes dar y la sugerencia que tú le puedes dar no lo van a encontrar en ningún lado eso tampoco no la venden. ¿Se entiende? Entonces ya para finalizar algo que tú quieras indagar a la... Mi gente el mejor conocimiento es aquel que tú compartes con el que está preparado a recibirlo. Espero que la información que se compartió y que se comparta en este canal Tío Carlos RD por lo menos siempre una semilla que ojalá en el futuro manifieste y disfrute. Estamos para servirle. Muchísimas gracias por permitirme desde Evita señores no pierdan su tiempo sus oídos escuchando cosas que no le van a sumar como dijo el doctor estas son las cosas que usted tiene que hacer virales estos son los programas que usted debe de escuchar y compartirlo cuando usted quiera ayudar a alguien que usted ve que está pasando por un proceso mándele este video para que vean lo que es una superación así que por favor suscríbanse a mi canal denle en la campanita compartan ya nos falta poquito para tener 50 mil suscriptores y orgánico no de que compre ni nada de eso ya nada más nos faltan como 300 400 para llegar a los 50 mil gracias a Dios y vamos por más así que el Señor me lo cuida y me lo proteja siempre un abrazo de amor y de lealtad para cada uno de ustedes bendiciones suscríbete